Me gustan tus movidas, es que está muy guay. A mí normalmente aquí cuando viene gente, y normalmente soy yo el que les pregunto cosas de montaña y de supervivencia, y aquí ahora me gusta porque ahora tú sabes más. Pero que algún día vas a venir. ¿Algún día? Bueno, puede ser. No avanzamos. Hombre, con Candela. Ana Botín, ¿dónde la llevaste? Fuimos a Groenlandia. Valería que la llevases a un Lidl para que lo viese. ¿Cómo es eso? Mira, Ana. Oye, pues te diré una cosa. Fuimos a Groenlandia y volamos en un... Yo he estado en Groenlandia. ¿Qué dices? Dos veces. Está guapísimo. He estado primero por el sur y luego me he metido por ahí por el medio por el Inlandis. Pero tú de aventura, hombre. Sí que sí, yo me voy todos los veranos dos meses por ahí. Es que tú dices la palabra Islandis y nadie sabe lo que es. Groenlandia. No, Inlandis, tú dices Inlandis. Te creo porque has dicho Inlandis. Claro. O sea, te fuiste de aventura aventurada. Volé a Narsar Swag. Pero que se estoy yo muchísimo tiempo allí. Pero de vacaciones de ir a explorar. Dos meses allí me tiré. No me lo puedo creer. ¿Con quién fuiste? ¿No dirías con la Ramendi? No, con otros señores. Pero le conozco a Ramón también, sí. Porque ese señor es literalmente allí. Es un máquina, sí. Joder, esto sí que me he quedado yo. Que no te lo creías. Tú pensabas que yo no había pasado las churras. Porque a Groenlandia van, pues cuatro aventureros, a un loco y... No había ni Dios, allí estuvimos dos meses, sí. Ni nadie. Si viven 50.000 personas, es más grande que Europa. Sí, sí. Tengo muy buenos recuerdos de Groenlandia. La vez que he cagado más feliz en mi vida, entre otras cosas... ¿Por qué? Porque un día estando allí en Lulisac, y entonces salí, estaba justo en la puerta del glaciar. Y entonces recuerdo hacer caca, mientras que hayan tronchos de hielo del glaciar. Y yo decía, igual que lo que estoy haciendo yo, pero es más grande. A ver, David, yo no sé si es verdad. Que te juro que es verdad. Pero a mí me pasó una de caca también. ¿Quieres una de caca también? Por supuesto. Yo la primera vez que fui a un 8.000, fui al Choyu y a 7.000. Bueno, 8.000, ¿eh? Muy bueno, una cosa alta de... Bueno, creo que es la quinta o la sexta montaña más alta del mundo. Y entonces estás un poco inexperiencias. Entonces tú vas escalando y tienes que derretir la nieve para beber y hacerte la comida. Entonces, como éramos una expedición grande, pues yo cogí la nieve, hicimos la comida y debí de coger el ñordo de otro sin darme cuenta y me lo comí. Con los espaguetis, pero no el ñordo, donde estaban los efluvios de la nieve. A medianoche un retortijón de barriga que no te puedo imaginar. O sea, yo me moría de la diarrea que me estaba entrando a 7.600 metros. ¿Es malo comer caca? Es malo. Es malo porque si ya está liquidilla, que como me la he comido yo sin querer, pues es porque la cosa no venía bien. Entonces yo salía a 7.600 metros a... No pude más. Se disfruta mucho en la montaña, de verdad. Se disfruta. Que te lo vamos. Pero espera, espera. Puedo... Remato, ¿eh? Si no hay censura, yo remato lo que pasó. Remata, remata. Remato. Entonces yo salía a 7.600 metros, el lado de frío había 70 kilómetros por hora, la tienda se doblaba, de hecho, al día siguiente tuvimos que bajar porque no se podía continuar para cima. Sí. Y entonces yo voy, justo me da tiempo a quitarme el pantalón de pluma, no sé qué, tiro el mono para atrás, me hago lo mío allí y cuando me hago lo mío tienes que calcular el tiempo. Claro. Porque a 30 bajo cero con viento, si tú tienes diarrea, es agua al final. Sí, sí. Entonces tú te pillas con todo el... Sí, sí. Dilatado. Sí, sí. Y entonces se hacen agujas de hielo, ahí, y entonces tú te levantas, el hielo se te cruza así, se te hacen heridas, luego tiré del mono para arriba, había cagado en el mono. Entonces un mono de esto, es en serio, tú vas con prisas y la preparas. Y esto es real, no es broma. Y los apaguetes, ¿qué tal? Llevamos un mono como un buzo y entonces tú, hice así, primero que ya me hice una herida en el culo guapa, dentro, y luego me puse todo el pastel encima, cerré, me metí a la tienda, me miró el serpa, te juro, y yo, ay, tengo un dolor horrible, horrible. Y es que me había hecho una herida importante, lo que viene siendo ahí, este, el anillo. ¿Y qué hiciste? Pues enseñé, ¿qué hice? Quitarme el mono, porque estaba tan jodido que le tenía que decir al serpa que me mirara porque algo se me había clavado. ¿Cómo elegís al serpa? Al serpa, mi amigo serpa, a San Chirin, que tiene un nombre. Está incluido en su tarifa. Está incluido en la tarifa. Y entonces yo, como se me clavó todo el hielo ese y mi escena era muy gorda, me tuve que poner de lado para que me mirara a ver si me mirara clavó alguna cosa rara, porque era horrible el olor. Sí. El olor, no, el dolor. El olor era horrible para él porque yo llevaba el mono cagado y el culo al aire y él miró con la linterna. No, pero es verdad que cuando estás de expedición pasan muchas cosas que no tienes programadas, que las normalizas allí, pero luego llegas aquí y lo cuentas y dices... A ver, en el momento yo había... A ti te pasará, tú has hecho todavía más cosas, pero que hay muchas cosas allí que en el momento lo pasan mal y yo me acuerdo que muchas... Lo estoy pasando muy mal y solo digo, ojalá sobreviva esto, porque luego contarlo va a estar graciosísimo. Claro que sí. O sea, cuántas cosas para que dices, ahora estoy fatal. O sea, ahora mismo... Esto es horrible. Ahora, ojalá, por Dios, Diosito, que me permita volver a mi casa para contar esto porque va a ser gracioso. A mí cosas de esas me pasan... Y luego vas al sitio más remoto del mundo donde crees que estás tú solo y luego pasan cosas... ¿Cuál es el sitio al que más tiempo ha tardado en llegar? El que más tardaba en llegar al Polo Norte. Porque fui andando. Fui ya lejos. Fui andando en esta ocasión. Es que es verdad. Fui andando, como dices tú, fui andando. ¿Desde dónde? Pues salí... Mira, fuimos a las Islas Svalbard, el último territorio más cercano. He estado allí. Están todos los lados, tío. Pero si las Islas Svalbard... A 80 grados. No las conoce nadie. He estado allí. Está guapísimo. ¿Capital? Long y Arbien. Pues nada, yo he venido aquí y en realidad me estás degradando mucho. ¿Quieres que te invite a Planeta Broncano? No, 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 no. Por favor, tío. Oye, Broncano, eso sí que es sorprendente porque es un propósito que normalmente... ¿Quién sabía dónde estaba Longervic? Que levante la mano. Leopoldo estaba al tanto, ¿eh? Leopoldo. Leopoldo y para de contar. Leopoldo solo, ¿no? A ver, es que son sitios remotos. Pues eso, que me estás dejando muy sorprendido porque entonces ya te empiezo a creer. Que sí, que no es broma, que sí. Bueno, pues salimos desde allí y cogimos un avión ruso. Sí. Entonces era muy raro todo porque iba el avión ruso y nos tenía que dejar en un punto de la banquilla salada. Es decir, tú sales de la isla de Longervic y cuando empieza lo que llaman el casquete polar. Sí, sí. Entonces hay que buscar el borde del casquete polar. Está perdiendo fuerza el casquete polar. Está perdiendo. Entonces el avión llega allí y entonces cuando creen que ya lo han encontrado, se abre la trampilla atrás, se tira un tipo, bajan paracaídas, baja, sondea, ama por radio, en ruso habla y dice, está bien, tírame la excavadora. Joder. Abren la otra trampilla y tiran un paquete y es una mini excavadora. Entonces el tío se levanta y se tira una hora haciendo una pista de unos 350 metros de... O sea, la lisa. Con la excavadora. Y otros dando vueltas una hora así, la excavadora bajo, el tío trabajando. Sí. Esto es verdad todo, ¿eh? A poca temperatura. Cuando lo acaba, llama y dice, ya está la pista. Coge el avión, baja y aterriza en el hielo. Que acaba de hacer el otro. Que acaba de alisar el otro. Flipas. Flipas. Entonces llega el avión, bajas, te bajan las cosas y en dos horas montan una base con aire caliente y ya está subida. En unas tiendas de estas esféricas. Eran los señores de la Guerra Fría, eran los rusos. O sea, se acercaban, espionaban gracias a que... Montaban eso rápido, claro. Y se espionaban. Espiaban. Bueno, total, que llegas allí y luego pues nada, con unas pulcas, yo llevaba unos 100 kilos, fuimos cuatro, Emilio, Ramón Larramendi y mi amiga María Mar, y cada uno llevábamos una pulca, 100 kilos por barba y arrastrándolo hasta el polo norte. Está guapo, ¿eh? Yo qué sé, nos tiramos. ¿Y llegasteis a tal polo norte? Llegamos. Ese año eran tres expediciones. Sí. Total, que llegamos al polo. Te cuento cómo fue la situación. Yo voy allí con la pulca arrastrando tal. La pulca es un trineo que da toda la atrás. Un trineo que da detrás. Entonces, yo iba grabando con la cámara, Emilio grabándome y yo, amigos, estamos en el sitio más increíble del mundo, solos, estamos llegando al polo norte, 10, 9, iba contando por el GPS y efectivamente, pum, en un punto indeterminado es el puto polo, no hay señal ni en nada. Pita, pita el GPS, ¿no? Porque es hielo, es hielo. Y entonces, cuando nos dice aquí, estamos en el polo norte, solos, y de repente oímos toc, 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 un helicóptero, un helicóptero. Sí. Y digo, no puede ser, pero si no puedes llegar a un helicóptero, no tiene autonomía. Claro, claro. Es imposible, o sea, tienen que montar diferentes bases, nadie llega aquí, ¿cómo va a ir un helicóptero? Pues ahí llega un helicóptero, aterrizó, salieron de allí unos señores rusos, sacaron banderas de esas que se mueven así, de estas que ponen en la playa y tal, un pincha, un DJ allí, unos altavoces, salieron también, pues, vamos a decir que unas amigas. ¿Lo han dicho en serio? Sí. Esto está todo en la tele. Esto está en la tele, este programa, ¿le visteis? Pues esto lo podéis ver, si queréis ver, entráis ahí. Llega todo, calleja. Bueno, pues llega allí y empiezan todos, uu, 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 y los rusos empiezan allí a dar una movida, nosotros flipando. O sea, tú llegas al polo norte, al polo norte andando, que te hacía un mes y pico andando y llegas un día, a una hora, al polo norte allí y llega un party de rusos. Escucha, llego allí. Así. Llego allí. Espera, ¿eh? No entendíamos absolutamente nada y no hablaba inglés nadie y de repente nos agrande las manos a todos, a la patata así. Todos bailando, la música allí, había el caviar, comían el caviar así, el champán, no sé qué. Flipamos mucho y entonces preguntamos y ya en medio inglés entendimos que uno jugando al póker, tenía una mano tan buena, jugando al póker entre ricos, si pierdo esta mano, nos vamos mañana todos al polo norte de fiesta cueste lo que cueste, perdió la mano y prepararon una estrategia militar de, no te puedes imaginar, para llegar al polo norte. Y luego me acuerdo que cuando se iban, porque solo estuvieron dos horas, se morían de frío, aquí a 30 abajo cero, nos dieron un fajao de pasta. ¿Por qué? Porque pensaban que la agencia que les montó el pollo nos habían contratado de atrezo. Te lo juro. Y pensaban que éramos atrezo. Mira. ¿Puede ser que la persona que llegó allí y que se bajó del helicóptero fuese esta persona? Pues sí, ¿eh? Tal cual. ¿Puede ser que la persona que llegó allí y que se bajó del helicóptero fuese esta persona?